Es una gran satisfacción porque esto es servicio a los vecinos, a un barrio que lo necesitaba, realmente es una gran obra, tanto del arquitecto de Paz, que diseñó esta reparación, y el trabajo de los médicos, incluyendo al jefe de todos los médicos, que es el doctor Blanco, con respecto a una obra que Mar del Plata necesitaba hace rato, que este barrio necesitaba. Ustedes vieron la calidad del material, la calidad de los consultorios, la inteligencia que tiene el diseño de esto, porque los que hemos tenido alguna experiencia y conocemos de atención médica en temas de salud mental y de otras especialidades, sabemos apreciar la distribución, digamos, de los ambientes. Aquí está cada ambiente en su lugar, cada ambiente tiene su servicio individual de calefacción, de agua, sus comodidades, mobiliario, los placares son enormes, hemos encontrado elementos para pedagogía infantil. La verdad, sinceramente, es una maravilla. Esto está a la altura de cualquier nosocomio que ustedes busquen, del mejor nivel que pueda haber en la capital, o que pueda haber en Córdoba, o que pueda haber en cualquier lugar de América del Sur. Gracias. 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 Gracias.